Lo que no se tenía previsto de alguna manera, yo digo que mal previsto es lo de la coordinadora que ha venido a tomar las calles de la Ciudad de México y parece que los agarraron en sus guan a todas las autoridades porque nadie sabe qué hacer. Lo que sí ha prevalecido es esa situación de impunidad. Yo recuerdo ese apotema del expresidente Benito Juárez que es benemérito de las Américas, que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz y a estas gentes se les olvida que el derecho de unos termina donde principian los derechos de los demás, sin embargo han sido consentidos. El día de hoy vamos a platicar con el señor senador Jesús Sesma Suárez, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por esta oportunidad, te mando un saludo y a tu auditorio también. Gracias. Fíjate que preocupados porque lejos de meter orden la Asamblea Legislativa del Sito Federal, rehúsa entrarle al tema de regular las marchas y ponerle un hasta aquí a quienes atropellan los derechos de los ciudadanos que vivimos en el Sito Federal. ¿Qué es lo que sucedió ahora en la Asamblea que no le pudieron entrar a pesar de que hay más de 600 millones de pesos en pérdidas ya al comercio del Distrito Federal causados por estas gentes de la gente? Y te voy a decir, poniendo inclusive en peligro la vida de las personas que transitan en la ciudad o que van a un hospital en casos de enfermedades o lesiones, ¿no? ¿Qué está haciendo la Asamblea? Pues mira, Eduardo, nosotros lamentablemente el día de hoy padecimos de una planchadora por parte de la facción del PRD para poder no regular estas marchas. O sea, nuevamente volvieron a imponer su mayoría. Así es. Y la verdad es que estamos preocupados por dos temas, Eduardo. La propuesta que estábamos metiendo tanto el PRI como el Verde para regularizar las marchas no tiene nada que ver con qué sector ahorita se está manifestando. Nosotros, desde un punto de vista de la ciudad, que es nuestro deber y nuestra obligación, pues dimos datos duros. Vamos a acabar con más de 10 mil manifestaciones este año en la Ciudad de México. Como tú sabes, las pérdidas económicas son fuertísimas. Tan solo en esta última manifestación se habla de más de 400 millones de pesos. Pero tenemos, si hay que recordar, por ejemplo, la marcha del 2 de octubre del 2012, que fue con unas pérdidas de 957 millones de pesos. O la del 1 de diciembre, que fue de más de mil millones. Pero lo que nosotros decimos es, sí a respetar la libertad de expresión, sí a la libertad de manifestarse, pero de manera ordenada. Los coches como Rusia, Francia, Estados Unidos, Chile, Paraguay, tienen regulación de marchas. Nosotros poníamos un ejemplo. Si van a tomar reformas, que tomen reformas de un lado para que del otro lado puedan circular los coches. Que haya horarios de marchas, que haya calles y lugares específicos. Que utilicen los espacios, los medios de comunicación gubernamentales para poder difundir sus peticiones y que la gente lo esté escuchando. Me decía un compañero del PRD, me decía, es que el 90% de las manifestaciones son para el gobierno federal. Eso no es un tema. El tema que nos tenemos que importar a nosotros los asambleístas, es cómo podemos brindarle mejores situaciones del día a día para nuestros habitantes de la Ciudad de México. Y cómo se debe hacer regularizando. Si ya sabemos que la Ciudad de México, por sus cuestiones geográficas, tiene todos los poderes aquí. Sabemos que vamos a tener más de 10 mil marchas. No es un tema de las marchas hoy de la CITE. Claro, yo quisiera comentarte algo y no sé como referencia. Mira, las marchas yo creo que son la última instancia que debe tener una sociedad. Existen sistemas. Lo que sucede es que aquí este tipo de personas vienen a bloquear, a crear un caos para presionar y que se haga lo que ellos quieren, a pesar de que no tengan la razón. Porque si tuvieran la razón, deberían concurrir a las instancias judiciales para que un juez ordene que se haga. Aquí qué es lo que están haciendo generando un caos de tal magnitud que los mismos que la están propiciando, que en este caso sería la autoridad en el distrito federal, no meten las manos y nos dicen, oigan, hay que permitirles que hagan sus desmanes, no vaya a ser que se nos pongan al brinco y tengamos que golpearlos. Entonces, yo te diría, ¿dónde está esa legislación que tiene que generar la Asamblea del Distrito Federal? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos como para apoyar a los diputados que están a favor de legislar sobre esta materia? Dinos, ¿qué podemos hacer? Mira, lo que yo te quiero decir y que es muy importante que todos tus radioescuchas sepan es que todas las marchas y manifestaciones son legítimas. Es por algo y son fundamentadas para... Claro, pero que haya un respeto a los terceros, ¿no? Pero ahí tenemos que, exactamente, tenemos que ver hasta dónde está el derecho a terceros cuando son violentadas. Déjame decirte una cosa. La libertad sí, pero el libertinaje no. Lo que nosotros queremos, y sin duda, no me quiero meter en la polémica si un gobierno local o federal está actuando o no, es cuál es el trabajo de nosotros los asambleístas. Nuestra obligación es legislar. Si creemos que hoy estamos viviendo un caos y esto lo estamos viviendo hoy, y qué vamos a vivir a futuro, vamos a ponernos... Porque no es posible que nuestros compañeros del PRD quieran hacer la reforma política, que quieran una independencia en la Ciudad de México con ciertas distribuciones, como es la policía. ¿Qué va a hacer la policía una vez que tenga esa reforma política? ¿No va a actuar? ¿O sí se va a actuar? Y me decían, es que no tenemos facultades para poder regularizar las marchas. Claro que sí. Esas facultades nosotros no las podemos dar porque es un reglamento. No estamos violentando ninguna disposición de la Constitución, ningún artículo. Las garantías están plasmadas y no estamos violentándolas. Lo que queremos es hacerlo de manera ordenada. Hoy, lamentablemente, teníamos reportes que no solamente hay pérdidas económicas, ya son de vidas humanas porque no puedo pasar una ambulancia a atender a una persona. Y bueno, pues esas son las consecuencias que estamos viviendo y esperamos que nuestros compañeros del PRD le den entrada a estos temas que son de relevancia y que dejen de estar focalizándose a la legalización de la marihuana, que no es competencia del Distrito Federal. Y te voy a decir, hasta que no les suceda a sus madres, no le van a entrar al tema. Imagínate que una de sus madres de estas gentes estuviera grave, entonces sí abrirían, te apuesto que mandan a todos los granaderos del mundo como para abrirles el camino o utilizan sus helicópteros, ¿no? Pero a los ciudadanos de pie, a los simples mortales, pues que nos lleve. Eso no es posible, señor diputado. Yo vuelvo a repetirte, ¿en qué podemos apoyar los ciudadanos como para que este tipo de iniciativas realmente se tomen en cuenta? La voz de la ciudadanía es la mejor herramienta que tenemos los políticos para poder exigir y hacer valer lo que creemos que podamos mejorar la situación. ¿Cómo podemos decir que la ciudadanía en todos los medios de comunicación, que nos abran estos espacios que te lo agradecemos, sobre todo los que tengan Twitter y eso, puedan ir levantando la voz de sí a la regularización de las marchas en el Distrito Federal. Que no le teman. Yo parecería que hoy en el debate, en la Asamblea, veía yo a mis compañeros del PRD que lo veían como un activo político, que no se dan cuenta que es totalmente lo contrario para ellos. Y yo te diría, no dudes que gente ahí mismo en el PRD esté propiciando esta situación para pegarle al jefe de gobierno y, no sé, se están peleando por la presidencia, ¿no? Pudiera venir de parte de Marcelo Ebrard, el mismo Bejarano, estar incentivando esta situación para bajar la imagen del jefe de gobierno y entonces centrarle ellos con todo. No dudes que ahí esté la mano que mece la cuna, ¿no? Pues yo lo que te podría decir que todos los supuestos pueden ser probables, pero lo que yo viví el día de hoy, y yo se lo hice de saber a todos mis compañeros del PRD, señores, voten esto a favor. Le van a hacer un bien al jefe de gobierno. Bueno, es una mesa para poder ya diagnosticar cómo van a ser las marchas y las manifestaciones del Instituto Federal y votaron en contra. Entonces, al parecer, traen una línea de no sé quién de poder frenar y seguir con estos tipos de caos que realmente no se están viendo o no están viendo lo que realmente está pasando en la Ciudad de México y de lo que padecemos todos los ciudadanos aquí. Pues vamos a tratar de, como ciudadanos, pues pegarnos a ustedes, ¿no?, para tratar de sacar estas leyes que realmente se requieren. Te agradezco muchísimo, señor diputado, el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias a ti. Le mando otra vez un saludo a todos. Muchas gracias. Es el diputado Jesús Sesma Suárez. Hay que recordar que eres diputado en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal y quiere decirle que en materia de derecho, o sea, en cosa de las leyes, en las normas, le sabe y un buen tiene licenciatura, tiene maestría, tiene doctorado al respecto y no de cualquier universidad, de la UNAM, una de ellas, de la UVM, la otra. Es una persona que le conoce muy bien. Gracias.